La carrera de la mujer se va acercando y nuestra representación femenina ya está preparando todo para esta justa deportiva. Las expectativas son participar en una carrera tan importante como la carrera de la mujer, que es exclusiva para mujeres. Y en nombre de bomberos lo que se va a hacer es que la comunidad, la ciudadanía, vea que hay mujeres bomberas también trabajando para la ciudad. Vamos a participar aproximadamente 16 bomberas en representación del Cuerpo Oficial de Bomberos. Nuestras bomberas quieren representar y dejar en alto el nombre de la institución. Pues representar a nuestra institución, dejar en alto por lo menos, si no compitiendo, si participando para que sepa que en la institución Bombero Bogotá hay mujeres. Queremos colocar en alto el nombre de la institución, dignificar el gran nombre de bomberos oficiales y demostrarle a la comunidad que también aunque seamos poquitas, somos de gran corazón. La expectativa más grande para nosotras es demostrar la fortaleza y el valor que tenemos todas las mujeres, es una forma de dignificar a las mujeres. Y pues más a nivel nacional y obviamente en representación de nuestra valiosísima entidad, Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Yo tengo como expectativa representar a la institución, ya que es una institución que por lo general es de hombres, entonces para que la ciudadanía se dé cuenta que las mujeres también podemos. Muchos éxitos para ellas en su preparación y futura competencia.